Seguimos con la super exclusiva y ahora vámonos a La Pachanga, donde usted es nuestro invitado de honor en la boda de Marlene Favela con la música y el baile. Nosotros lo invitamos a la boda y es que entre los invitados que estuvieron bailando al ritmo de artistas de nuestro consentido Joss Favela y otros cantantes muy reconocidos. Pero bueno, Azu, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque eso también tú estuviste bien presente. La Pachanga estuvo buenísima, sabrosísima y bueno, como recordarán, ella es de Durango y pues allá la música que se escucha es la música de banda y la música norteña, así que no podían faltar. Ahí estuvo la banda, la ejecutiva y mi compadre Raúl de los dos de Nuevo León, quien traía la sorpresa para la novia, Magali Ayala, lo documentó todo. El baile de Marlene Favela y George Sealy parecía el final de un cuento de amor, de esos que hablan de felices para siempre y en el que la princesa y el príncipe se remontaron a la tradición ibanesa de bailar la danza milenaria que marca el principio de un buen matrimonio, alegría y prosperidad para esta nueva familia. La milenaria es un hombre, queluene. ¡Gracias! El tradicional pastel en la boda de Marlene fue el gran protagonista de la noche como símbolo de dedicación a la nueva familia, que a diferencia de nuestra cultura occidental, usaron una espada. Cansadísima de grabar totalmente respecto a lo que está pasando. Fui la tercera en discurso entre Gabriel y Geraldine. Chicos, yo creo que no es momento de buscar los culpables. Gabriel y yo somos amigos.